Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de agosto de 2018. Tema Mente. Texto de oro, primera de Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Lectura alternada Colosenses. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lección-Sermón leeré de la Biblia Jog Espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le da entendimiento. Salmos Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Marcos Principios del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios Mateo Jesús se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Por esto les hablo por parábolas, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Juan Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. ¿Y porque yo os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús le dijo, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidierais en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y yo rogaré al Padre, y él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Estas cosas, os he hablado, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decía, Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque éstos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Segunda a Timoteo, Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Para comprender todas las palabras de nuestro Maestro inscritas en el Nuevo Testamento, palabras infinitamente importantes, sus seguidores tienen que progresar hasta llegar a la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús, que les capacita para interpretar su significado espiritual. Entonces, sabrán cómo expulsa la verdad al error y sana a los enfermos. Las palabras de Jesús eran el resultado de sus obras y ambas cosas tienen que comprenderse. A menos que se comprendan, las obras que sus palabras explicaban son palabras oscuras. El Maestro se rehusaba con frecuencia a explicar sus palabras porque era difícil en una época material comprender la verdad espiritual. Dijo, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La mente mortal se ignora a sí mismo. Si no, jamás podría engañarse a sí misma. Si la mente mortal supiera cómo ser mejor, sería mejor, puesto que tiene que creer en algo fuera de sí misma, introniza a la materia como deidad. La mente humana ha sido idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo que hay algo más que la mente única. Como los mortales no comprenden ni siquiera la existencia mortal, cuánto mayor será su ignorancia acerca de la mente omnisapiente y de sus creaciones. Explicando el origen del hombre material y de la mente mortal, Jesús dijo, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el mal, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa mentalidad material y carnal, falsamente denominada mente, es mortal. Por tanto, el hombre sería aniquilado si no fuera por el vínculo indisoluble del hombre real y espiritual con su Dios, el cual Jesús reveló. En su resurrección y ascensión, Jesús demostró que el hombre mortal no es la esencia real del hombre, y que esa mortalidad material e irreal desaparece en presencia de la realidad. Espíritu Santo, la ciencia divina, el desarrollo de la vida, la verdad y el amor eternos. La magnitud de la obra de Jesús, su desaparición material ante los ojos de los discípulos y su reaparición, todo esto los capacitó para comprender lo que Jesús había dicho. Hasta entonces, sólo habían creído, ahora comprendían. el advenimiento de esa comprensión es lo que significa el descenso del Espíritu Santo, aquel influjo de la ciencia divina que iluminó el día de Pentecostés con tanto resplandor y cuya antigua historia se repite ahora. Por todo lo que habían presenciado y sufrido, fueron despertados a una comprensión más amplia de la ciencia divina, o sea, la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús, comprensión que les dio un tenue concepto de la vida que es Dios. Ya no medían al hombre según el sentido material. Después de lograr la verdadera idea de su maestro glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante y la palabra indica que el poder de curar no era un don sobrenatural para esos estudiosos, sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando enfermos y pecadores. de ahí la aplicación universal de sus palabras. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, comprenderme por la palabra de ellos. Pocos comprenden los preceptos divinos de Jesús concernientes a la manera de vivir y curar o se adhieren a ellos. ¿Por qué? Porque sus preceptos exigen que el discípulo se corte la mano derecha y se saque el ojo derecho, es decir, que deseche hasta las creencias y prácticas más preciadas, que deje todo por Cristo. Si no nos elevamos más alto que la fe ciega, no alcanzamos la ciencia de la curación ni llegamos a comprender que la existencia está en el alma y no en los sentidos. Comprendemos la vida en la ciencia divina sólo a medida que vivimos por encima del sentido corporal y lo corregimos. La proporción en que aceptemos las reivindicaciones del bien o las del mal determina la armonía de nuestra existencia, nuestra salud, nuestra longevidad y nuestro cristianismo. En hebreo, en griego, en latín y en inglés, el vocablo fe y los términos que le corresponden tienen estas dos definiciones, estar llenos de confianza y ser digno y ser digno de confianza. Con cierta clase de fe confiamos nuestro bienestar a otros. Con otra clase de fe comprendemos al amor divino y cómo llevar a cabo la obra de nuestra salvación con temor y temblor. Creo, ayuda a mi incredulidad, expresa la ineficacia de una fe ciega, mientras que el mandato cree y será salvo exige una seguridad en sí mismo digna de confianza, que incluye comprensión espiritual y confía todo a Dios. El hombre es vástago, no de las más bajas, sino de las más altas cualidades de la mente. El hombre comprende la existencia espiritual en la proporción en que aumenta sus tesoros de verdad y amor. Los mortales deben gravitar hacia Dios espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza de aquel que es paciente, compasivo y fiel, el único, del todo amable. Mas el comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige absoluta consagración de pensamientos, energías y deseos. En la revelación divina desaparece la entidad material y corpórea y se comprende la idea espiritual. Un momento de conciencia divina o de la comprensión espiritual de la vida y el amor es un goce anticipado de eternidad. Esa elevada visión obtenida y retenida al comprenderse la ciencia del ser tendería un puente de vida percibida espiritualmente sobre el intérvalo de la muerte y el hombre estaría en la plena conciencia de su inmortalidad y armonía eterna donde no se conoce pecado enfermedad y muerte. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne Una regla para móviles y actos Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado por su y justificado y justificado y justificado por su e y y y y y y van i i y Gracias.